Este miércoles fue identificado formalmente la persona que fue encontrada muerta en la colonia agrícola y ganadera 5 de mayo en el municipio de las chuapas se trató de darwin frías moyer de 51 años de edad con domicilio en villahermosa tabasco y de oficio mecánico él fue levantado la semana pasada y su familia no sabía nada de su paradero fue hasta el pasado lunes que sus restos fueron localizados en la carretera que conduce hacia la colonia 5 de mayo ubicado en los límites de veracruz y tabasco la víctima vivía en la calle anacleto carvajal de la colonia reforma en villahermosa tabasco por lo que sus restos ya fueron trasladados hasta el estado vecino donde le darán su cristiana sepultura mientras tanto la fiscalía general del estado de veracruz y tabasco ya indaga los hechos los hechos los hechos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.